Yo canto como David, al de solo poderoso, yo canto con alegría, porque me lleno de gozo. Yo maro como David, cuando estoy muy preocupado, y después de la oración, yo me he sido liberado. Yo maro como David, cuando estoy muy preocupado, y después de la oración, yo me he sido liberado. Yo maro como David, cuando estoy muy preocupado, y después de la oración, yo me he sido liberado. Yo maro como David, cuando estoy muy preocupado, y después de la oración, yo me he sido liberado. ¿Dónde está el pueblo de Dios que ahora? Yo maro como David, porque siempre siento libre. Si tengo una enfermedad, que Dios de mí la retiré. Yo maro como David, porque siempre siento libre. Si tengo una enfermedad, que Dios de mí la retiré. Yo maro como David, cuando estoy muy preocupado, y después de la oración, yo me he sido liberado.